Inició la preparación del documento donde se transcribe el primer informe de gobierno de Ramón Guzmán. Tesorería es quien coordina a las dependencias municipales, quienes ya enviaron un resumen del periodo inicial de la administración para su revisión, de lo que hasta este momento el actual gobierno ha hecho en beneficio de Nugales. Es un compromiso muy grande que está realizando cada funcionario con el presidente municipal, que se está comprometiendo a ciertos proyectos que dentro del documento van a quedar en proceso. Ya la mayoría de las dependencias ya rindieron su informe. Ahorita en el que estamos hoy, en el proceso que estamos, estamos nosotros, cada uno de los documentos los estamos revisando para ver si faltó algo y hacerle llegar al funcionario para que complemente la información. El presidente municipal afirma que lo más importante en este periodo es que se puso en orden la administración. Ya con las manos libres, entonces se podrá avanzar. Admite, obra pública no se ha entregado como quisiera, pero primero se tuvieron que cubrir las deudas. En primer lugar, que finalmente pusimos la casa en orden, o hemos tratado de ponerla en orden lo mejor posible. Yo pienso que para cualquier arranque es importantísima esa etapa, ordenar las condiciones. Espero que para entonces ya esté perfeccionada la reestructuración y tengamos mayores recursos. Vamos a sacar muy en alto las cosas que hemos venido haciendo, porque hemos hecho obra, poquita quizá, pero hemos hecho obra. La ciudadanía dio su opinión respecto a lo que ha visto de este primer año de gobierno, y coinciden en que se ven beneficios, pero les gustaría ver mayores resultados. Un ocho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están las becas municipales, las que les está dando apoyo, si no les ha dado a los niños, se retrasó. Bueno, algunas cosas. Están saliendo muchas cosas, tanto como el deporte, algunas cosas así. ¿Qué le parece actualmente lo que se ha hecho en materia de obra pública? ¿Cree que van bien? Pues sí, van muy bien, ahorita, hasta el momento. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez. ¡Gracias!